Guerrero de nacimiento, austero y trabajador, austero y trabajador, guerrero de nacimiento. Guerrero de nacimiento, austero y trabajador, austero y trabajador, guerrero de nacimiento. Vamos a ser honesto, humilde por convicción, nace y creció en Tabasco, la esperanza de la nación que reje. Guerrero de nacimiento, guerrero de nacimiento, guerrero de nacimiento, guerrero de nacimiento. Guerrero de nacimiento, guerrero de nacimiento, guerrero de nacimiento, guerrero de nacimiento, guerrero de nacimiento. Supo salir adelante, nunca se dio por vencido Nunca se dio por vencido, supo salir adelante Supo salir adelante, nunca se dio por vencido El pueblo lo ha elegido, para apoyar a la gente Visita redes sociales, lo convirtió en presidente Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque Pura cosa bonita Esparta transformación, gobierno que sale al sol Gobierno que sale al sol, esparta transformación Esparta transformación, gobierno que sale al sol